Ya tenía un buen tiempo sin hablar de Marsh, quien francamente no me agrada mucho pero no se me habían ocurrido muchas cosas para hablar de ella, y entre los comentarios que me dejaron en aquella publicación buscando temas, este agradable sujeto me desbloqueó un recuerdo interesante, aquella vez que Marsh se puso mamadísima. Que más allá de eso y lo sexy que pueda ser, nos cuenta una historia un poco más profunda y divertida de lo que parece, hablando claro de el brazo fuerte de mamá de la temporada 14. Y en este video lo recordaremos, nos fascinaremos y ¡qué pasión! Yo soy Perino y sin más relleno cremosito, veamos la peculiar historia de la marcha musculosa. Comenzamos con un programa interesantísimo de Ken Brockman, donde se nos revela que el actor ese que se llama Wolf Castle está en bancarrota, y fila al estilo gringo tiene una venta de garaje que es visitada por la familia, donde Homero se ve fascinado por unas pesas. Nosotros sabemos que nuestro gordo favorito no hará nada con ellas, aun así como el dinero sobra las compra, aunque ya sabemos que estarán envolvadas por ahí. En fin, al terminar el día compraron muchas cosas y como no caben, Omarillo se arma una partida de Tetris, muy chida por cierto, y acomoda a toda la familia pero el Mo y Lelo se queda afuera, por lo que se van por caminos separados. Hasta aquí todo bien, pero Maggie, siendo una bebita pechosa, hace que su pañal no huela muy pechoso. El olor es tremendo, obligando a su madre a detenerse en un baño, y a la salida le pasaría algo que no quisieras que le pasase a tu jefecita, un hombre la amenaza a punta de pistola para robarle el bolso y su collar de perlas, dejándola muy perturbada y asustada. ¿Y quién puede culparla? Para colmo la policía no ayuda a nadita, así que le toca volver a su vida sin consuelo alguno después de tremendo susto. Homero se está preocupado, y aunque le da unas cosillas para protegerla, el daño está hecho. El solo hecho de ver su patio la perturba, imaginándose un abismo profundo donde aquel ladrón se burla de ella. El doctor lo dice elegantemente, sufre de agorafobia, y mientras no se tranquilice no podrá salir de casa. Lo bueno es que cuenta con el apoyo de su familia, que tratan de regresarla al mundo real. El primer intento fracasa pese a contar con mucha protección, y el segundo es arruinado por el imbécil de Milhouse. Así que Milhouse, vete al diablo. Bueno, siendo justos con Milito, ese escenario con el guapetón de Apu tenía todas las de fracasar. Marsh está muy asustada, al punto de que no quiere salir del sótano de su casa. A su familia no le queda más que aceptarlo, así que está en su estancia más cómoda. Todo funciona de buena manera, sin embargo, ella empieza a aburrirse. Si no sale de casa, ¿qué hará con su tiempo libre? Es con ello que le echa un ojo a las peces empolvadas que comprobó. Empieza a hacer ejercicio constantemente, y dos semanas después está en buena forma y tiene abdominales de acero. Se le nota más animada, tanto que no se da cuenta que ya puede salir de su casa con libertad. Ha recuperado su confianza, se siente fuerte, poderosa y muy feliz. Así que empieza a correr por la ciudad hasta toparse con aquel ladrón pendejo que la perturbó. Solo que las cosas son diferentes, ella es más fuerte, así que le da tremenda paliza, que se ve medio rara porque la animación no está hecha para tanto movimiento, pero está chida. El punto es que Marsh ya no es una dama en apuros, ahora es una mujer fuerte y poderosa que disfruta el ejercicio, pero su vida daría un cambio radical cuando se encuentra con Ruth, su antigua vecina que seguramente recuerdas por ser su antigua vecina, quien también está bien marcada y le sugiere que entre a competencias de fisicoculturismo. Marsh tiene sus dudas más entre los esteroides y la idea de ya no volver a ser débil se los toma sin ir atrás, tardando en ponerse mucho más fuerte, al punto de cargar un autobús solo porque sus hijos iban tardar a la escuela, a la vez que comienza a tomar pastillas y suplementos como loca. Y aunque eso es de por sí malo, hasta ahora todo iba bien, sin embargo ha cambiado, tiene una actitud más pesada, al punto de obligar a su esposo a tener snusnu contra su voluntad, sometiéndolo y probablemente lastimándolo. Entonces pasamos a una competencia de mujeres hermosas musculosas donde muestran sus brazotes y sus talentos, siendo Marsh la ganadora del segundo lugar, lo que molesta a su familia porque ahora se volverá peor. Y aunque parezca exagerado y que no la apoyan, tenían mucha razón, pues en el bar de Moe lo que debió haber sido una celebración no es más que una convivencia incómoda. El segundo lugar no es lo que quería, quiere ser más fuerte, proponiéndose a tomar más pastillas, pero cuando Moe le dice con delicadeza que está bien fea, se arma una gran batalla donde todos los hombres son humillados por ella. Uno a uno van cayendo con esta mujer, el bar es un desastre, Marsh es un desastre, siendo a Mero quien le pone los pies en la tierra. Extraña a su esposa cariñosa, aquella que en lugar de matar una mosca la ayudaba a salir de su casa, siendo así que Marjorita entiende el mal de los esteroides, a su vez jurando volver a convertirse en la dama que su esposo ama, cerrando esta curiosa historia con la pareja yéndose feliz a la cama. Ok, la mera verdad no recordaba que este episodio fuera tan bueno, aunque no debería sorprenderme tanto, pues una verdad que no muchos admiten es que después de la décima temporada hubo varios episodios destacables. Ah, pero según la serie murió después de la temporada 9. Ha, ilusos. No lo llamaría un episodio indispensable, mas me parece que es mucho mejor de lo que seguramente recuerdas. Es muy entretenido, y fuera de ver a Marsh musculosa, cuenta una interesante historia sobre la vulnerabilidad y el miedo a los peligros fuera de casa. De hecho, los músculos de Marsh duran apenas un par de minutos, siendo más que nada una consecuencia de la verdadera trama, o bien un gancho para vender el episodio. Y es que ¿a quién no le gustan las patatas? Y el que te diga que se ven mal, pues pueden irse a la… Este es de esos episodios donde es difícil aburrirse. Pasan tantas cosas que se te pasa volando, a la vez que te cuenta una historia simple, concisa y maravillosa. Su inicio parece que no va a ningún lado, para que después del asalto todo vaya tomando forma. Y sea que te agrade o no, es fácil enfatizar con Marsh. Acabas de vivir un tremendo susto. Y aunque a algunos les parezca exagerado, su miedo tiene mucho sentido, no solo porque la asaltaran, sino por lo vulnerable que se sintió en ese momento. Un escenario tan casual como cambiar el pañal de su bebé fue convertido en una lucha por su vida. El solo acto de ir a su tienda de confianza fue prostituido por un imbécil, que bien y pudo arruinar su vida para siempre. O quizá, ponerle fin a su vida. Sí, puede parecer exagerado. El caso es que no lo es. El miedo es cabrón. Estar cerca de la muerte y no poder hacer nada al respecto te deja tocado. Aquí es el miedo a salir de casa. Al igual que pudo hacerlo el atragantarse y tener miedo a la comida, o casi ahogarse y tenerle miedo al agua. El punto es que Marsh tiene razón para estar asustada. No tiene la fuerza necesaria para afrontar que algo así vuelva a pasar. Y de no arreglarlo, está destinada a vivir su vida con miedo. A menos claro que se vuelva fuerte. Por cierto, si el video te está gustando, suscríbete para que Marsh siga bailando. Lo que me gusta de la Marsh Fitness es que surge de forma natural. Su esposo compró esas pesas a sabiendas que no las usaría. Y es en su aburrimiento que empieza a entrenar. No porque quiera volverse fuerte y combatir el crimen. Lo hace como una distracción. Encontrando en el ejercicio la excusa perfecta para recuperar su confianza perdida. Al punto de que su problema desaparece sin que ella se dé cuenta. Y en esas revanchas que te da la vida, logra vengarse y humillar a quien la mantuvo presa de sus miedos. Siendo para este punto una historia de autosuperación bastante redonda. Y pese que el episodio pudo terminar aquí perfectamente, el tercer acto tomó un camino bastante peculiar. Porque ahora que Marsh es fuerte, se ha vuelto adicta a eso. Llegando al punto de quiebre cuando empieza a tomar esteroides. Ahora no solo quería sentirse fuerte, quería que los demás lo supieran. Perdiendo poco a poco su feminidad para convertirse en lo que la traumó en su lugar. Una persona violenta completamente ignorante del daño que pueda causar. Y me gusta que no se siente como una crítica a los asteroides o hacer ejercicio. Más bien como esa búsqueda de autosuperación termina sacando tu peor versión. Mostrándonos una transformación de víctima a victimaria que se siente natural, aunque un poco apresurada. Pues como el tiempo se les estaba agotando cosas que pudieron ser interesantes, quedan en leves menciones. Como el que Lisa y Bart se empezaron a quejar de la nueva actitud hostil y desinteresada de su madre, en lugar de mostrarnos algún momento donde lo hiciera. En todo caso el momento que mejor ilustra esta nueva actitud de Marsh es cuando vuelve a su esposo a hacer el cuchicuchi. Momento que he visto que muchos desprecian porque supuestamente es una viola. Ya saben el resto. Y como es típico, es una exageración. Y miren que no soy de esos que le gusta defender a Marsh, más no le den demasiadas vueltas. Es un matrimonio. Y no es que Homero no haya querido, solo le daba miedo. Pero es que si fuera al revés y Homero obligara a Marsh, ay. A ver, si nos da risa y envidiamos el snusno de Futurama, hagamos lo mismo con el de los Simpsons. En general, este es un buen episodio de Marsh. Puede que no de los mejores, pero creo que es de esos donde ella logra destacar tanto como su familia. No es de esas veces donde la opaca la genialidad de Homero o Bart. Y apuesto que tiene mucho más de donde rascarle de lo que yo soy capaz de notar. Así que si no lo has visto, hazlo. Y si ya lo hiciste hace tiempo, dale una revisada y puede que descubras que es mejor de lo que recuerda. Y bueno, eso es todo de mi parte. Déjame tu like si crees que me lo merezco y suscríbete para más videos con esteroides. Y ya que estás ahí, cuéntame qué te pareció el episodio. Yo soy Perinoise y ¡ay nos vientos! ¡Suscríbete al canal!